¡Hola! ¡Muy buenas amigos de YouTube! ¡Bienvenidos de nuevo al canal! ¡Bienvenidos a un video de la Arena Breakout! Bueno, primero que nada, espero que estén muy bien, deseándoles lo como siempre, lo mejor de lo mejor. Ustedes saben que este pedazo de juego, que actualmente lo tenemos al día de hoy, que es muy detallado, que ha tenido mucha repercusión conforme al medio, que es para gente que le encanta jugar sigilosamente, básicamente con estrategia, no jugar este Full Rush, un juego realista, pues ha sido el detonante al día de hoy, el cual les comento que pues mucha gente tal vez no sabe cómo descargarlo al día de hoy, y pues honestamente el juego sencillamente te demuestra cómo descargarlo o de qué manera puedes disfrutarlo. Como ustedes saben, actualmente estamos en una fase beta, y los requisitos mínimos del juego no piden mucho, o sea, básicamente piden dispositivos de 3GB de RAM en adelante, y pues sencillamente, bueno, en adelante no pide demasiado. Teniendo en cuenta dos versiones, la versión Lite y la versión normal, la versión HD podríamos decirlo, la cual yo recomiendo a la gente que tenga dispositivos básicamente un poco menos potentes, puede descargarlo la versión Lite, porque tiene dos versiones. Quiero dejar y recargar algo muy importante actualmente con Arena Breakout, y es que pueden disfrutarlo completamente en su beta abierta cerrada, como quieran decirle, pero bueno, ellos mismos han dicho de que le dicen cerrada, pero en realidad toda persona que tenga el APK puede descargarlo y puede jugarlo, y sí, sencillamente sin problema alguno. Yo recomiendo siempre descargarte el juego, siempre probarlo, y decir tu opinión acerca de esto. Mucha gente lo ha comentado de muy buena manera, y otra gente pues diciendo de que este juego, pues, es un poco complicado o un poco aburrido. A mi gusto, y te voy a ser sincero, no es para todos, pero es un juego muy detallado hecho por Tense Games. Es un básicamente Extraction Royale, hecho en el sentido de que puedes crear el arma que sea a tu gusto, parmear, obviamente, lutear todo lo que quieras en un mapa definido, y tratar de sobrevivir contra gente real, y sí, tiene sistemas de rankings, por si no lo sabías. Este juego, recuerda que va a salir completamente global dentro de muy poco, y teniendo en cuenta todos los aspectos posibles del mismo, es muy relevante. Y voy a ser sincero con ustedes, todo lo que he podido probar actualmente arena breakout, define lo que llevamos al día de hoy. Un juego muy bien hecho desde que salió en China, ya teniéndolo globalizado, consta muy bueno, por cierto. Recuerda, como siempre yo dejo el comentario fijado, tenés un link en el cual te puedes básicamente pre-registrar para que te llegue el link en iOS, porque es donde puede llegar completamente en tu dispositivo. Lo digo de buena manera, sencillamente en el aspecto de que sí, o sea, tranquilamente te puede llegar. Y también lo digo por si acaso, en dado aspecto, no sabes que puedes entrar a la web. Que sí, la web la tenemos por acá oficialmente, que es la web oficial del juego. En la cual, aquí te lo dice actualmente, descarga HD o descarga Lite. La Lite es para la gente que tiene gama, baja, media, gama media. Y obviamente la descarga en HD. Recuerden que hace poco estuvimos hablando sobre las actualizaciones de la beta cerrada global. Básicamente no entiendo este juego de palabras, porque en realidad es global, pero bueno. En fin, que estará llegando el 9 de mayo. Hace poco hablamos de esa actualización que estará llegando en lo que es dentro del juego. Recuerda que no necesita su VPN para descargar el juego. Y los requisitos del juego, pues básicamente no son tan excesivos al día de hoy. Teniendo en cuesta los aspectos del mismo. Incluso también lo que quiere dar a entender el mismo juego en lo que va actualmente. Como incluso teniendo los mapas que tenemos como la granja, el valle, el Norwich o armería incluso. No sé, o sea, tenemos muchos mapas para estar empezando. Además del armero, que es algo muy importante. Además de que si quieres subir videos de esto, créeme, vale completamente la pena. Y porque incluso la gente de Arena Breakout apoya mucho a la gente que quiere crear contenido de su juego que es realista. Todos lo sabemos. Va enfocado a Skate from Tarkov Mobile. Bueno, básicamente Skate from Tarkov, te disculpe que dije Mobile. Skate from Tarkov fue un juego que salió para PC, que la rompió en fase beta. Un juego que lo jugaron los mejores creadores de contenido y streamers del mundo. Y les encantó. Es lo que hizo Arena Breakout, que hizo Tencent. Obviamente sacó su juego de Extraction Royale realista. No es nada frenético. Básicamente el frenetismo es el survival. Esa suspense de tener el típico de que te pueden bajar de un tiro y perder todo tu loot. Por no estar al tanto de todo. Porque aquí lo más importante es no tratar de morir. Bueno, yo recomiendo muchísimo este juego y recuerda las actualizaciones que van a estar llegando tranquilamente el 9 de mayo. Que va a estar llegando una actualización muy importante y relevante, además de las betas predominantes para el mismo juego. Además de que yo siempre recomiendo poner tu mail aquí actualmente para poder registrarte para lo que es actualmente iOS. O incluso descargarse la versión de HD o la versión like que tenemos por acá. Básicamente del mismo juego. Por si estás entrando, no sé, básicamente en pensar qué puedo hacer actualmente con el juego. O qué puedo, pues, preguntarme acerca de lo que puede pasar actualmente. Pero para mí Arena Breakout ha demostrado ser un juego que, si bien es complejo, de los juegos más complejos que he visto en dispositivos móviles. Y normalmente a nadie le gusta hacer juegos tan complejos en dispositivos móviles, pero ellos se lo han querido arriesgar con Arena Breakout. O sea, un juego muy bien elaborado y muy bien esté criticado, la verdad. La gente que lo logra criticar sencillamente es porque, pues, no le gusta el ámbito de jugar táctico, jugar de una manera diferente o lutear. Pero, fuera de ello, me parece que es un juego que hay que tener muy en cuenta. Teniendo en cuenta aspectos posibles del mismo. Así que sí, se va a acercar pronto el lanzamiento global para que lo sepan. Así que vamos a ver qué se puede hacer. Porque Arena Breakout para mí es el mejor juego al día de hoy a nivel de detalle en muchos aspectos del mismo. Que demuestran completamente lo que todos hemos querido. ¿Y qué es eso? Sencillamente, demostrar el mejor juego al día de hoy con algo llamado, pues, el sobrepeso de ser uno de los mejores juegos más realistas de dispositivos móviles que ha llegado actualmente. Y para remate, utilizar lo más hermoso de la vida, que es el poderoso Unreal Engine. Es un motor gráfico que a todo mundo le encanta. Y eso, pues, define mucho lo que quiere llevar a cabo completamente de la gente de TZ Games. Hay que tener, obviamente, lo que es este cariño. Y también, lo más importante, fuera de ello, la esperanza de que todo salga de buena manera para este excelente. Ok. Eso en detalles acerca del propio Arena Breakout. Y, pues, teniendo en cuenta todos los aspectos posibles del mismo. Y por eso debes descargar y jugar Arena Breakout. Porque cuenta con una versión Lite. Una versión en HD para todos los dispositivos. Recuerda que van a ir optimizando y puliendo algunos detalles del mismo juego. Este juego creo que es uno de los mejores ahorita actualmente de sus betas. Creo que es el mejor. O sea, el que ha denominado el ámbito y escena de vamos a pulirlo. Vamos a demostrar que este juego está bien hecho. Y es lo que nos han querido dar a entender actualmente con el poderoso Arena Breakout. Que me parece perfecto. Y es que, relativamente, lo demuestran muchísimo. Es uno de los juegos más realistas al día de hoy. Y yo lo recomiendo demasiado de buena manera. Son cosas a tener muy en cuenta. Son cosas y aspectos que hay que hablar a detalle. Pero Arena Breakout es un juego que sí o sí debes de jugar. Debes de disfrutar. Y debes de tenerlo en tu dispositivo móvil. Y lo más importante. No pesa mucho. Porque el juego tiene lo típico de que si quieres descargar algunos mapas. Lo descarga después. O lo descargas en su momento. Como gustes. Y, dependiendo de tu dispositivo o tu espacio. Puedes llevarlo bien. Sin tener la necesidad de tener más de 10 GB. Solo para el juego. Te lo digo. De, obviamente, pues, mi posición. Que, pues, yo el juego. Porque le tengo 3 GB. 4 GB. A lo mucho de escala. En fin. Cositas menos, cositas más. Y muchas gracias por el apoyo en este pedazo de video. De Arena Breakout.